Vio Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, Checosound. Mi querido, el pro, el libro de matemáticas de segundo grado de primaria de la CEP, tiene un error de dedo. No me digas. Literal, porque fíjate que tiene una imagen con una mano en la que se está explicando a que equivale una cuarta y un palmo. Ajá. La mano que está haciendo la cuarta tiene seis dedos. Entonces, bueno, pues ya les cargaron la pila y todo. La versión digital ya está bien, ya la pudieron arreglar, pero la versión que sí se imprimió, pues ya queda como para el recuerdo, para la gente que tiene seis dedos. Porque fíjate que yo, no han sido como medios muy serios, digamos, pero en Brasil hay una familia de catorce miembros que tienen seis dedos en cada mano y en los pies. Son virtuosos guitarristas. Hay una pianista, una de ellas es pianista y dicen que toca así espectacular, que uno es portero. Insisto, son medios, no le estoy trayendo a usted la alarma. Pero sí es la revista Duda. Sí, yo digo, un día voy a ir allá y ya les voy a decir que crean que sí es cierto, pero mientras tanto. ¿Vas a ir a ver brasileñas? Ah, pues yo sí tengo muchas ganas de ir a Brasil. ¿Sí? Sí, la verdad a mí se me gustó mucho. ¿Pero a las brasileñas o a la playita? Pues a la playa. A Río de Janeiro. A Río de Janeiro. A saludar a Pelé. A Copacabana. Consulte a su médico y llevarlo al médico yo a Pelé. Ah, exacto. No sé, a Copacabana. Ver a Xuxa, que a mí de niño me gustaba mucho. No, pero ya Xuxa ya no es lo que era antes, ¿eh? Bueno, pero pues algo quedará. Bueno, no. A mí, bueno. Algo, algún, algo quedará de amor que le queda. Algo, algo quedará. No, bueno, es que. Pues un, un, un cachito de amor que me pueda dar que le quede ahí. Y la, y la, y la, y la, y la, y la, que te cante. Sí, pero, pero bueno, él, él, así las cosas con el libro de CEP. Es el libro de segundo grado de matemáticas de la CEP. Si usted lo tiene, pues, impreso, tiene usted una versión, pero que debe guardar para siempre. O sea, seis dedos en una mano para explicar un acuerdo. ¿No habrá, no habrá sido algún empleado resentido que dijo, ay, me vale, voy a poner seis y a ver quién se da cuenta? Yo creo que hubo como un error ahí. ¿Qué dibujas seis, no? Yo tenía un compañero que además adoro y respeto en la secundaria, que tenía un dedo en cada mano. ¿Nada más uno? Un dedo en cada mano. Y además. Y era el de en medio. No, es que, no, te voy a platicar, era un dedo, ni siquiera era un dedo como los que tiene comúnmente la gente. Era un dedo de otro tamaño y otro grosor. Y fíjate que en su familia, la madre tenía, digamos, esta característica. Y le heredó a sus hijos. Y las hermanas tenían dos dedos en cada mano y él un dedo en cada mano. Las hermanas en el amor y paz y él en el insulto. Exactamente. Pero lo genial de este hombre es que, bueno, hacía todo perfecto. Sí, sí. Era un artista y además un gran baterista. Mira nomás. Y daba conciertos de batería y había un momento en que aventaba las baquetas y tocaba con los dedos. Era una genialidad. Entonces, bueno, los seres humanos somos diversos. Sí, diversos. Y el ser humano se adapta a lo que sea, o sea, a los elementos que tenga, a los climas que sean. Entonces, bueno, el libro de matemáticas probablemente está pensando que en unos cincuenta mil años pueda haber un humano con seis dedos. Y otra cosa interesante. En el libro de texto gratuito, creo que de literatura que yo tenía en cuarto, quinto, primaria, había una historia llamada El ojo en el dedo. Me imagino que mucha gente se acordará del Ojo en el dedo, que era un cuentito donde una serie de niños hablaban sobre un deseo. Y había uno o una que decía, yo quisiera tener un ojo en el dedo. Y entonces hablaba de las cosas que podría hacer con un ojo en el dedo y era muy bonito. Suena súper padre. Entraba a copiar en los exámenes. Sí, no bueno. O sea, movían la manita y ya, cha, 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 cha. No me estés copiando, recito. Capaz que si yo tuviera un ojo en el dedo, vería igual de mal que con los que tenía de la jeta. Hipermetropiar. Y no serviría para nada. Tenía que me lo operaran también. Con un monóculo. Trasmele de córnea para el méndigo dedo. Que era tocón en el ojo del dedo. Exacto. Fíjate que yo creo que tenía un ojo de pescado, fíjate. En la pata, yo. Ese es de buena suerte. No, es que resulta que fui al podólogo. Sí. Y me dijo, tienes un ojo de pescado. Y le dije, ¿qué es eso? Papilome. Yo. Y entonces fui con el dermatólogo y me dijo, no, 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 no es ningún ojo de pescado, es un callo vertical. Ah, sí. Y entonces me operó y me quitó un callo vertical, sí, señor Guillén. Un callo vertical. En tu taloncito, fíjate. En mi, en el talón de Aquiles, fíjate. De Horacio. De Horacio. De Horacio Aquiles. Y yo por eso ando caminando de pasito tuntún. El nombre es destino. El nombre es destino. Eventualmente se te iba a lastimar el talón, Aquiles. Fíjate nada más, pero bueno, el asunto es que por eso, por eso, este, estoy aquí. Lo que es la vida, señor. Lo que es la vida. Señor.